Hola, ¿qué tal, mi querido Brain? Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, siendo ahora el Mr. Robot de la música electrónica, ¿qué set list nos tienes preparado para que abarque tu, y también que sea parte de la celebración de tu quince aniversario? Esa sería la pregunta uno. Y la dos, pues de una vez, ¿qué tan probable y consideras tú que pudiera ser un ciberataque a nivel global y que nos deje a oscuras un buen rato? Bueno, la primera, obviamente no he querido sacar mucho nada a la luz. Apenas hasta ahorita voy a empezar a decir cosas. Tengo algo preparado que llevo trabajando toda la pandemia. Digamos que me dio la oportunidad de estar todo este tiempo en la pandemia, trabajando en el estudio, muchas cosas, preparando esto. Entonces, viene la nueva etapa que viene enfocado como... Algunas colaboraciones que tengo. Una ya salió a principios de año, salió una de estas colaboraciones. Y vienen varios tracks nuevos y con este nuevo concepto que es una fusión de mid-tempo con un poco de side-trans, con un poco de trap, con un poco de pop, con un poco de rock. Entonces, es algo nuevo. Van a escuchar algo totalmente diferente de mí, de la gente que está acostumbrada a escuchar, no sé, mis tracks que están en todas esas plataformas de streaming. Van a escuchar algo totalmente diferente a lo que he hecho toda esta carrera. Pero por lo mismo, digamos que me di... Gracias a la pandemia me di el tiempo de hacer este... De tener estas creaciones, ¿no? Y es lo que voy a presentar. Y por el otro lado, sí, no falta mucho. O sea, todo el mundo habla de un ciberataque. Por algo hay gente que se dedica a pasar información. Que hay gobiernos que están involucrados. Por eso hay demandas de gente de otros países que están... Me están vigilando, me están observando, están viendo mis datos. Sí, es algo que es eminente y que está ahí, ¿no? Y no lo dudes que en un par de años la tecnología va a llegar a un punto en el que nos van a decir, nos van a controlar todo, ¿no? Los teléfonos, los celulares. Por eso hay mucha gente... Yo tengo amigos en Estados Unidos que tienen tapados, simplemente tienen tapados la cámara frontal de su celular para que no los estén grabando. Porque hay gente que sí sabe que te pueden estar vigilando así. Sí, y aparte de esa realidad, supongo que también eres súper fan de las teorías de conspiración. Claro, claro, bastante. Y bueno, ¿nos puedes compartir cuál es tu visión personal acerca del origen del COVID y este asunto de las vacunas? ¿Tú te vas a vacunar? Sí, yo estoy a punto de vacunarme. Apenas me va a tocar. Apenas me va a tocar. Este, yo estoy a favor. La verdad, yo sé que hay mucha gente que está en contra, que piensan cosas de que, ay, me van a meter un chip, me van a poner algo, me va a pasar algo, me voy a convertir en algo. No, no. Creo que a lo mejor sí es, para muchos lo sienten un poco arriesgados. Muchos dicen, no, no quiero ser una rata de laboratorio, pero la verdad es que es la única manera en la que vamos a poder, por decirlo así, evitar fallecimientos. A lo mejor sí, la enfermedad obviamente te va a dar, pero no vas a fallecer, ¿no? La vas a fallecer un poco menos, ¿no? O sea, tienes posibilidades de vivir más, ¿no? O sea, yo creo que todos los jóvenes y toda la gente que se pueda vacunar debe hacerlo, debe tener conciencia, porque esto no es un juego. Mucha gente ha muerto alrededor del mundo por lo mismo, ¿no? Entonces, si tú quieres cuidar a los tuyos, empieza por ti mismo, ¿no? Vacuna y convence a tu familia de hacerlo. No lo veo mal. Ok. Finalmente, ¿qué tan probable, o a lo mejor ya lo están preparando, que pudiera darse una colaboración, pero vía streaming en vivo? Streaming en vivo, mira, fíjate. No lo habíamos pensado así. O sea, obviamente todavía estamos... Créeme que las colaboraciones que he trabajado últimamente, porque obviamente con los artistas que he trabajado, pues ha sido muy difícil, ¿no? No es lo mismo estar encerrados en un estudio trabajando, grabando, porque por lo mismo del COVID, ¿no? Entonces, ha sido muy difícil trabajar, te lo digo yo como productor, estar haciendo las tomas desde mi casa y la otra persona en otro estudio, ¿me entiendes? Y estar así como de... Tratando de tener conectado todo tu equipo a internet para poder escuchar lo que está grabando la otra persona. Ha sido muy difícil, ¿no? Pero para un concierto siento que puede ser un poco más fácil, ¿no? Pero obviamente tenemos que trabajar en un entorno bastante virtual, ¿me entiendes? Tiene que ser virtual, ¿no? Bastante realidad aumentada y todo ese rollo para poderlo lograr. Y sería genial que fuera en vivo la colaboración, ¿no? Sí, sería genial, ¿no? Pero obviamente es algo que nadie ha hecho, hasta ahorita nadie ha hecho, porque no es lo mismo yo en una cámara y otra persona en otra cámara, ¿no? La idea es que nos vean a los dos artistas, nos vean en el mismo lugar, ¿no? Y que no sea grabado en un foro de estos Chroma Key, así que se ven las dos personas en un lugar virtual, así no tiene chiste. Lo ideal sería que cada quien tuviera su propio avatar o su propio personaje, ¿no? Sí. Y bueno, ya nos van a revelar qué día será. ¿Y solamente será una tocada, una noche? Sí, es una noche. Y ser partícipes de que realmente este evento que estamos proyectando para Brain Hunters no es solamente un lanzamiento, sino estamos garantizando que sea lo mejor de lo mejor posicionar a México como lo mejor que podemos hacer y sobre todo abrir y presentarle al mundo esta hermosa vista de la Ciudad de México que nunca nadie más antes había podido disfrutar y sobre todo desenvolvernos juntos. Creo yo que todo el trabajo que hemos hecho con Brain, las grabaciones y todo ha fluido tan natural que traemos una frase que todo lo que se hace desde el corazón no tiene forma de salir mal. Entonces sabemos que vamos a llegar alto, sabemos que vamos a lograr muchísimas cosas. Hoy en día en Ecosistema Cetro se ha prestado como para eventos como el Pride México y demás. Hemos logrado garantizar cuidados de COVID, hemos logrado garantizar un ecosistema muy sano para todos ya que tenemos ozono, tenemos inyección de aire, extracción de aire y aparte las azoteas pues es un ambiente abierto. Entonces pues nada, solamente me queda en primera agradecerle a todo el equipo de Brain y todos los que han estado involucrados en esta aventura, agradecerles esta oportunidad y sobre todo extenderles a todos los que hoy en día nos están acompañando en esta oportunidad de comunicarles y transmitirles este sueño que hoy en día se convierte en una realidad que ya tiene fecha, que ya tiene producto, que ya tiene todo lo que vamos a hacer. Entonces invitarlos a que formen parte de esta magia y que juntos, como les decíamos, no se trata de ver quién compite con quién, sino se trata de ver cómo juntos podemos presumir y presentar al mundo algo totalmente diferente desde el centro de la Ciudad de México que nos permite World Trade Center y desde una oportunidad única como lo es Cetro, desde la corona de World Trade Center y evidentemente el talento que es inigualable y que ha sido trabajado durante muchos años de Brain para poder hoy en día mezclar todas estas oportunidades de lo mejor que tenemos en México y presentarle al mundo lo mejor. Entonces agradecerles nuevamente a todos y cualquier cosa estamos aquí, las puertas de Cetro están abiertas para cualquiera de ustedes para que lo pueda conocer y disfrutarlo. Para mí es un honor, la verdad cuando yo conocí al equipo de Cetro, la verdad sí me sentí como acogido, como una familia, como si fuera mi familia que los conociera de años. La verdad hicimos química desde el primer día que nos conocimos. El nuevo concepto que traigo ahora tecnológico, porque también Brain Hunters va a estrenar como su lado nuevo, porque obviamente eso se trata también de presentar cosas nuevas y quedó como anillo al dedo. La verdad sí me siento muy orgulloso, estoy muy contento, estoy muy, la verdad, muy alegre de hacer esta hazaña. Siempre me han pasado cosas súper raras en la vida de hacer el puérmulo de primero en Tomorrowland, de ser el primer artista que vaya a Asia a representar a México. O sea, me han pasado muchas cosas así, ¿no? Y qué bonito que me haya pasado ahora en mi país y más con la familia de Cetro. Algo importante para nosotros también es mencionarles que pues todo, evidentemente, todo el evento y todo lo que se está haciendo está acompañado y está planeado para estar acompañado de lo mejor de la tecnología, tanto de realidad aumentada como realidad virtual, en el sentido de justamente promover que Brain y el video de Brain se convierte en este nuevo concepto de videos en donde van a poder ver incluso temas como de publicidad viva, realidad aumentada, realidad virtual. Cuando vengan a Cetro y vean el evento van a ver cómo jugamos con estos diferentes escenarios entre estar en el mundo real, luego el mundo digital y cómo no se pelean, ¿saben? El concepto de Cetro es mucho en el ecosistema gadget friendly, es decir, mientras más dispositivos más nos divertimos. Entonces, se convierte en toda una oportunidad interesantísima de cómo la música electrónica también se empieza a digitalizar. La ventaja de, en su momento, World Trade Center fue de los únicos edificios que se permitió su construcción en el centro de la Ciudad de México. Por ende, no tenemos ningún edificio que nos bloquee la vista. Y en ese sentido, en posicionamiento, en cuestiones de venues, pues estamos ciertamente sin caer en ser soberbios y demás, pero estamos seguros de ser un venue con una vista totalmente exclusiva y en un ecosistema totalmente exclusivo desde los estacionamientos. World Trade Center cuenta con más de 3.000 cajones de estacionamiento, cosa que si buscáramos un venue parecido nos tendríamos que ya salir de la ciudad, ¿no? Y queríamos garantizar que todo se desarrollara dentro de la Ciudad de México y sobre todo también pusimos mucho énfasis en los cuidados que hoy en día nos determina no solamente la entidad federal en sentido del gel, el cubrebocas y demás, sino que también CETRO está preparado. Uno, como todo es tecnológico y digital, realmente todo lo tienes desde tu dispositivo, entonces no hay necesidad de intercambiar nada con nadie. Y también lo que tenemos es todo un sistema de ozono, de extracción de aire, de inyección de aire para simular, por así decirlo, un exterior en nuestro interior. Hemos visto cambios en muchos sentidos. Desde el lado de CETRO te puedo decir que nos estamos anclando a lo mejor de lo mejor, incluyendo temas de desarrolladores web, desarrolladores de tecnología, todo el sistema. Ahorita no sé si les van a dar, podemos darles un paneo, contamos con el anillo de pantallas 360 más grande. Hoy en día estamos persiguiendo un récord mundial también para esa pantalla. Entonces estamos teniendo, digamos, garantizando que más allá del discurso, que también tengamos ciertos elementos que nos permitan garantizar que somos lo mejor del mundo y pues anclados, como te decíamos, anclados a estos nuevos sistemas de entretenimiento que hoy en día en muchos están migrando a los sistemas de entretenimiento híbrido. Pues para nosotros desde el equipo de CETRO y desde el equipo de Brain se constituyó todo un reto. ¿Cómo íbamos a presentarle al mundo un evento con la calidad que estamos buscando, con los impactos que estamos buscando, presumir que estamos a niveles mundiales? Y sobre todo garantizando la seguridad de todos. Entonces para nosotros ha sido, más allá de un reto, ha sido una bonita coincidencia que nos ha obligado a ver cómo utilizar lo mejor de la tecnología, lo mejor del talento y lo mejor, por ejemplo, en este caso del venue y la vista, para poder ofrecer lo mejor al mundo. Entonces, más que reto, para nosotros creo que fue una coincidencia muy rica y exquisita en función de, digamos, reinventar la forma en la que nos estamos presentando. Bueno, yo ya tengo, yo empecé a tocar a los 13 años, ya llevo muchos años en la música, yo voy a cumplir justamente, este es mi aniversario 15. De experiencia, pues, lo dicen los años, ¿no? Tantos eventos, tantos países, pero ahora sí que vivir tanto tiempo en el extranjero y estar en otro, y presentarme en otros festivales en otros países, me ha dado bastante experiencia que puedo traerle ahora a mi país, ¿no? O sea, hacía falta como que me enfocara en lo bonito que tiene mi país, las raíces, todo, y demostrar qué he hecho para este país. Irlo a representar a otros países es bonito y se siente orgulloso decir soy mexicano porque mucha gente en el extranjero piensa que en México todavía, lamentablemente, muchos piensan que andamos en sombrero a caballo y a pesar de que estamos en pleno 2021, mucha gente lo sigue pensando a veces y cuando vean esto y muchos países, muchos promotores de varios países me han preguntado sobre el evento porque obviamente ya vieron el video que salió, el primer promocional que salió y se quedaron así como de, what the fuck, ¿qué vas a hacer ahí, no? La verdad cayó como anillo al dedo. La verdad, el nuevo concepto que traigo ahora es, me estoy enfocando mucho en el concepto tecnológico. El concepto va de un netrunner, un netrunner para los que no saben, es un hacker en la red, ¿no? Una persona que está navegando en la red todo el tiempo, ¿no? Entonces, sin querer caí con la gente de Cetro y fusionamos mi concepto tecnológico. Obviamente ha habido por la pandemia muchos DJs que han hecho streams en diferentes partes del mundo, en bosques, en pirámides, en un montón de lugares y el concepto para mí era imprescindible algo en la ciudad, ¿no? En lo tecnológico, en lo que va con mi concepto, ¿no? Y la verdad, me siento súper feliz y orgulloso de estar al frente de este proyecto con Cetro. Sí, lo van a poder ver en, obviamente ahorita les van a dar la información en qué redes sociales van a poder porque aparte se va a transmitir en redes sociales y lo van a poder ver en las pantallas del World Trade Center. Entonces, les van a pasar la información porque la onda es, lo ideal es que todos pudieran estar ahí, pero obviamente tenemos restricciones por el COVID. Va a haber cierto público que va a poder entrar y otras personas lo van a poder ver en redes sociales y otras personas los van a poder ver alrededor de las pantallas del World Trade Center, ¿no? Entonces tenemos varias opciones. Yo pienso que sí, ¿no? Es una manera de... Yo hace muchos años, yo creo que hace como unos 8 o 9 años, imagínense, yo no sabía que... Nadie sabía que iba a venir este virus, ¿no? Entonces, yo llegué a un momento a tener muchos bookings. Cuando llegas a tener muchos bookings y empiezas a viajar y que nada más estás a veces en tu país una semana y luego te vas y luego regresas, muchos DJs hablábamos y dice, estaría cool hacer transmisiones, ¿no? Qué risa que 8 años después, 9 años después de esa plática pasó el virus y ve lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Entonces, puede ser un nuevo futuro para que gente que no puede ir a algún lugar o si al artista se le complica pueda ver estas transmisiones, pero a una alta calidad, ¿no? Porque tampoco podemos olvidar lo presencial. Lo presencial es inevitable, ¿no? También es una sensación súper guau estar y sentir la música en vivo, pero a lo mejor esto y luego con lo de realidad aumentada y virtual puedes hacer otras cosas, ¿no? Entrar en otro mundo. Los 15 años del proyecto se pospusieron por lo menos del año pasado. Entonces, la pandemia pues, no sé las cosas, ¿no? Obviamente tengo, tenemos un tour en puerta de todos los países que he recorrido en estos chicos, pero es de calidad, ¿no? O sea, es algo que, es algo que siempre lo he dicho y pensado de que, ¿por qué siempre, por qué siempre traemos talento extranjero? La verdad, sí, o sea, el fanático de la ciencia ficción, ¿vale? Pero a veces la ciencia ficción empieza a alcanzar a la realidad. Y he pensado, decía, y repito, ha cambiado y ha afectado mucho a muchas familias, ha pasado muchas cosas, pero en parte es una manera nueva, una visión nueva de lo que no me va a tocar. Como Deathmouse, que somos así, que estamos involucrados como en el rollo de la tecnología y de los conscientes que nos vamos a ir a eso. Yo soy una persona que también juega mucho videojuegos y también poder hacer, ¿no? Justamente también mi equipo de trabajo y yo estamos trabajando justamente en eso, meternos en ese mundo, porque es lo que viene, es el futuro. Yo sé que lo presencial es importo humano, esto no es más equilibrio. Tablets, una nueva era. Y me dicen, me siento muy contento de tener clases así. Me puedo parar a la hora que quiera, este, es una manera de gente, ¿no? Vamos a empezar con la, vamos a empezar con la primera. Bueno, la película, Ghost in the Shell es un anime japonés y el creador de, el director que hizo Matrix para crear Matrix, que es Ghost in the Shell, ¿no? Entonces yo creo que Ghost in the Shell y Matrix son mis, es como cuando más una pregunta que es uno de los juegos que trae, yo me considero un hacker de la música porque mucha gente, mucha gente, yo empecé en el Psytrance, diferentes géneros, ¿no? Que lo empecé a fusionar con el dupe step, con el hardstyle. Ahora me estoy metiendo mucho. Vista, polos como en anime. Fue el 16 para acá. Obviamente todos los artistas sabemos que tenemos un sube y un baja. Después de Tomorrowland tuve otro subido en mi carrera, he tenido varios, pero había estado cinco años. De repente, para muchos, ¿qué pasó? Pero nos ayudó a muchas con Cetro de intentar un concierto virtual. Yo realmente te lo digo, soy una persona en lo que hago. Por eso mis procesos son un poco más lentos, porque no podemos obviamente tener a la gente en un solo lugar, y es entendible. Pero hay que tratar, hay que tratar de hacer algo diferente a lo que han hecho otros DJs. Hacer una otra, que es muy, la verdad, la vida es la que están. I promise. Yo creo en las personas que hacen realmente, le echan muchas ganas a su trabajo, ¿no? Porque hoy hay artistas que necesitan un coproductor, ¿no? Y está cool, porque obviamente pasó de estar al estudio. Es algo que se está trabajando. Varias empresas alrededor del mundo están checando eso, porque obviamente es un concepto nuevo, ¿no? Obviamente la tecnología, empezando por, vamos a hablar aquí en México, muchas compañías de internet saben que sufrieron a través de la pandemia. Decían que tenían la mejor tecnología, decían que tenían las mejores velocidades, y vimos que eso era mentira, ¿no? Ahora con esto, está abriendo las puertas a que varias compañías inviertan en México en hacer, en tener una mejor red. Obviamente no todos los países del mundo tienen una tecnología ni un internet súper rápido. Son pocos los que lo tienen, y es algo de las cosas que hemos hablado y muchos colegas hemos hablado y que estamos trabajando en esto de hacer conciertos virtuales. De que sí, tenemos la gente que puede hacer los lugares, festivales como Tomorrowland, no vamos tan lejos. Tecate para el norte hicieron lo mismo, ¿no? O sea, están trabajando en cosas virtuales, pero todavía lo ves a través de una pantalla. Y lo que queremos es llegar a la gente a través, como dices, de unos lentes virtuales, ¿no? Es algo que tenemos que trabajar, pero no estamos tan lejos de que suceda, ¿no? Si ya lo pudieron hacer de una manera, vamos a decirle, una experiencia virtual un poco a través de una pantalla. Obviamente por unos lentes se implica más trabajo, pero no estamos lejos de eso, ¿no? O sea, ya no falta mucho. Yo creo que en un par de años eso se va a poder dar, ¿no? Hay varios artistas que están trabajando igual en como en estos rubros y están empezando a colaborar, ¿no? Justamente ahorita nosotros tenemos un acercamiento con una empresa, no puedo decir el nombre, que está interesada en hacer un avatar mío y meterlo para hacer en conciertos virtuales, ¿no? Pero es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Todavía hay que afinar cosas. Pues primero, gracias por todo lo que dices. La verdad, Cetro, tienen que irlo a ver. O sea, toda la gente que estamos ahorita aquí en la reunión, querían darse la oportunidad de conocer, de darse esta oportunidad de que ver que la tecnología a través de Cetro se ve de una manera muy diferente. Porque la verdad, yo tengo una visión, yo tenía una visión de la tecnología, aparte de que uno llegue a Cetro, ¿no? Ahora la tengo de otra manera, ¿no? Entonces creo que la verdad se tienen que abrir las puertas, tienen que abrir los ojos de lo que hay ahí. Y la única manera es yendo. Así que esperemos verlos ahí a todos ese día. Y están invitados. Y Dan, ¿te toca? Gracias, gracias. Pues, ¿qué les puedo comentar? Cetro, tenemos poquito tiempo de que se abrió. Es un sueño de hace más o menos 15 años que logramos empezar a materializar hace cinco. Y justamente el tema pandémico, pues, lo pudimos aprovechar en el sentido de los niveles de tecnología que nos permitimos desarrollar y de locuras, como bien dice Brain, que nos permitimos hacer, ¿no? Entonces, hoy en día el lugar cuenta con internet garantizado. Son 100 megas paralelos para todos los usuarios. Y en dado caso de caída, tiene una resistencia o un soporte de 30 con posibilidades de crecer incluso a 200, 500 megas en líneas independientes. Entonces, en ese sentido, estamos muy bien protegidos. En este tema de realidad aumentada, lo que te decía es, nuestros desarrolladores, pues, son ganadores de concursos de la NASA y demás. Hoy en día nos pueden encontrar en redes sociales y en todo, como Cetro México. Estamos en nuestra página de internet de cetro.mx, en donde pueden encontrar ahí toda la información. Tenemos todas las medidas de sanidad posibles y, como les decía, algunas adicionales. Pero, sobre todo, también algo que estamos aquí ya presumiendo es justamente este concepto híbrido. Como bien lo dice Brain, más allá de solamente presentar realidad aumentada o solamente presentar realidad virtual o cosas por el estilo, les encontramos una función que nos permitiera proyectar y, como dice Brain, nos conocimos y explotamos, ¿saben? Y logramos construir algo que necesitan vivirlo de forma presencial. Y aún así les apuesto que si vienen, lo conocen y el día que vengan, el día del evento, va a ser totalmente diferente, loco y les va a explotar la cabeza, seguramente como a nosotros nos explotó. Bueno, pues, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Gracias, igualmente. Gracias.